¿Qué coche, tío? ¡Adiós! Tranqui, Mac. Bien, tienes que hacerlo. Y ahora sonríe. ¡Ey! ¡Hasgatito! Me mola mucho tu canal. Es Hashtiger. ¡Tiger Selfie! No, no, tío. Un selfie ahora no. ¡Venga, va, ruge! ¡Épico! Sube al coche. ¿Pero qué? ¿Qué mierda de música es eso? Aquí Hashtiger en directo desde el Hasgmóvil con el maestro del derrape, McAllister. Cuéntanos lo básico de los derrapes, Max. Esto, vale. Solo tienes que ponerte a mucha velocidad y girarte. ¿Así? Mira. ¡Qué pedazo de derrape! No está nada mal. Y hasta que hable mucho. Esto está tirado para mí. Sí, colega. Y ahí lo tienes. Repetimos, pero ahora a tope. Mira, yo no. El cliente mata. Vale. ¿Sabes qué? Vamos a mi pista de derrapes, por favor. La pista es bonita. A ver, ¿cuál será? Buen amigos, este... Con las ruedas a tope, Daniel. ¿La configuración? Vale. Déjame dividir. El coche ya estaba preparado para derrapar cuando lo cortaste. Claro. Oye, ¿dónde aprendiste a conducir así? En Londres. De crío corría con una banda de Listend que tomeaba noches. Aprendí a tomar las curvas derrapando y me enganché al subido. Eso es de muy malote, tronco. Por favor, no es así. ¿Por eso viniste a América? ¿Para huir de tu peligroso pasado criminal? No, tío, para nada. Esta es la tierra de los SUV, los muscle cars y las carreteras abiertas. Es perfecto para volver a empezar. Pues lo has conseguido. Y ahora voy a hacerte súper famoso. Claro. Algunos tenemos mucha suerte. ¿Algún consejo pro sobre derrapes para los oyentes? O sea, ¿tienes que tener como un botón de derrape? Sí. Justo eso. Tú pulsa el botón de derrape. Bueno, amigos, me dio un capítulo nuevo a Diff for Speed Payback. Continuamos con la historia y vamos a ver qué tal nos va. Hasta ahora todo bien. Prueba de derrapes. Derrapa para superar la puntuación objetivo. Cuanto más suerte de derrapes, más puntos conseguirás. Mantén el derrape para obtener un multiplicador de puntuación. Bueno más, así me sale. Mira esto. Es música de la buena. Esto puede ponerse chungo, Tigre. No te mares. Estás de coña. Juego a muchos juegos de coches. Y claro, no van a escuchar la música de juego porque la pague para evitar el copyright. Además, seguro poco con mi propia música para evitar problemas. No puedes aguantarte. Esto tiene que ser un récord o algo así. Esto ha sido mala idea. Me has dicho a tope. El cliente siempre tiene razón, ¿no? ¡Ah, sí! Tremendo. 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 ¿Suficiente caña? ¿Tiler, eres tú, tío? Ey, Mac. ¿Cuánto tiempo? Han sido seis meses duros sin lavanda. Ya te digo. Mac, tengo algo en mente. ¿Vuelves al lío? Pues cuenta conmigo. ¿Así de fácil? Te aburres, ¿no? Mucho, tío. ¿Has hablado con Jess? Estoy en ello. ¡Ey, Mac! ¿Me has grabado mientras potaba? Date prisa. Tranqui, tranqui. Vale, la caja fuerte está abierta. Estoy dentro, cúbreme por si hay guardas. Menudo botín. Llegáis tarde, odio esperar. ¿Qué? Si estamos en mitad de un robo. ¡Jimmy! ¡Mierda, hay que salir de aquí! Que quede claro que pagáis por dos extracciones. Da igual quien salga con vida. ¡Mierda! Vale, conozco a un tío. ¡Aguanta! ¡No lo conseguiremos! Oh, venga, si esto es divertido. A todas las unidades, posible robo en el distrito de los casinos. Enviamos unidades... Con lo que va el derrape, todo debe pedir la configuración del carro. No todo lo pueden hacer. ¡Miller! ¿Te vas a poner ahora con esto? ¡Yes! Soy Tyler. ¿Puedes hablar? ¿Tyler? Oye, quédate en la lona. Si manchas los asientos, te juro que... ¡Eh, Ty, me pillas en mal momento. Lo siento. ¡Yes! Espera, tengo un plan. En seis meses, lo primero que sé de ti es que necesitas algo de mí. ¡Yes! ¡Yo! ¡Puí! Me trae. Estoy muy liada. Robo en el distrito de los casinos. El vehículo es un Audi negro. Posible sujeto herido por arma de fuego. Vale dirección norte a la calle Bullish. Adam 35 confirmado. Estamos atentos. Joder, Tyler, te he dicho que no es el momento. ¡Sí, coño, Tyler! Déjame hablar con ella. ¡Eh, Jess! ¿Má? Toy debe estar muy desesperado. Ya te conoces. Yo no estoy en esto por las risas. ¿Ahora es cuando me vendes el plan de Tyler? Ni de coña. Si fuera tú no me apuntaría. Quiere ir a por Lina. ¿Lina? Si está con la casa. Joder, qué par tenéis. Ni de coña. Paso. ¿Queda mucho? Ya casi. Pasándola de curadora. ¿En serio? ¿Ya? Eres un artista de las fugas. ¿Me pagáis para esto? Decidle que vais de mi parte. Te hará un apaño. Voy bien, vamos para el escondite. Repito, se les ve por última vez en un Audi negro. Ven la ubicación. Adam 35, posible avistamiento al norte de la calle Carson. Recibido. Enviamos más unidades. Pásame a Mac. Mira, Jess, es un plan infalible. Solo necesitamos tu ayuda. Tai, Lina y la casa. Pásame a Mac. No puedes evitarlo, ¿eh? Estás interesada. El plan. ¿Cómo de loco es? Una ida de olla. Persecuciones, acrobacias, asaltos. No es lo tuyo. Lina nos jodió hace seis meses ella solita. ¿Y quieres ir a por ella y a por la casa? Mira lo que le pasó a Raph. Ay, esta vez será distinto. Los tres juntos. Lo conseguiremos. La banda se vuelve a juntar, ¿no? Venga, Jess. Anímate. Dile que me lo pensaré. Se hace a rogar, ¿eh? El sospechoso va en dirección norte hacia el desierto Libertín. Uno, Adam, trece a control. He localizado el Audi negro. Estoy en persecución. Solicito refuerzos. Recibido. Más unidades en tu dirección. He preparado este coche solo para vosotros. Vamos al lío. ¡Oh! 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 Adam, Adam, trece. Por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección oeste, por Pumbil. Recibido, Adam, trece. Ahora va hacia el sur, por la autopista I-34 del Valle en Perla. El sujeto intenta echarnos fuera. Uno, Adam, trece y cinco. ¿Por dónde vas ahora? ¡Ojalá aguantes un golpe! Muy bien. Recibido. Intentaré inmovilizarlo. ¡Tú, no te flipes! Sujeto en dirección este, por la autopista I-620 de Providence. Recibido. Aquí uno, Adam, treinta y cinco. Ya no veo al sujeto. A todas las unidades, hemos perdido contacto visual con el sujeto. La última vez se dirigía al norte por Silver Rock O-S. ¡Yes! Hola. Hola. Acerca de ese estúpido plan loco. No es... ¿Sí? Quedemos. ¿Dónde estás? Hasta el mecánico, ¿verdad? Es el plan más idiota que he oído. Dejé esa vida por mierdas así. La mejor banda siempre tiene un piloto en la carrera. Solo hay que ganar a las demás bandas de Silver Rock y Entro, Mácara de Rappers y Campo a Través. Yo el resto. ¿Y la casa qué? Controlan todos los chanchullos aquí. Bueno, ahí entras tú. Su sistema es muy bueno. Habla con tus contactos, a ver cómo funciona y se lo hundimos. Bien. Ganamos, vemos arder a la casa y contamos la pasta. Fácil. Fama, fortuna, Navarro llevándose su merecido. Como sois idiotas, sin mí seguro que os matan. Voy a hacerlo. ¡Sí! Rapp. ¿Sabes que no podemos hacerlo sin nuestro gran ingeniero? ¡Qué tontería! Si estáis tan desesperados me apunto y podéis usar mi garaje, pero con unas condiciones. La primera... ¡Uh! La banda se vuelve a juntar. Oh, dame paciencia. ¿Al menos algunos tenéis coche? Yo lo posté, tío. Era algo seguro. No fue culpa mía. ¿En serio? Hay coches detrás. Clientes que no han pagado. Estoy rodeado de... Un bonito Buick GNX. El primer Golf GTI. El Iniz... El S2000 de Honda rinde homenaje a los Rosteers de los 60. Vámonos con el Honda. Ni pensarlo. Buena elección. Ni comparación con mis coches, pero... Servirá. Yo creía que solo los tuneabas. Vale. Te has ganado que te machaque. ¿Qué te ha parecido la salida? No está mal. A ver si te vale para mantenerte en cabeza. ¿Qué te ha parecido la salida? Y todos los coches tienen nitro. Ok. Me estoy tratando, pero tú eres bien rápido. Seis meses, Tyler. ¿Qué has estado haciendo? Su trato era en la cárcel o trabajar para el auto. ¿Y qué ha cambiado? Tenía planes para mí, pero le convencí de que los míos eran mejores. Y aquí estamos. Tyler, ¿sabes que he dejado eso de lado? Muy bien, pero soy mecánico. Aquí he encontrado algo bueno. Nos engañó a otra. Y ahora también está manipulando las calles. ¿No quieres que alguien la pague? Lo que daría por ver que hay más buena por ese cónyx es. Pero ya se me ha pasado el cable. He encontrado la paz. Me alegro por ti, supongo. ¡El primero! ¿Te das cuenta de que eso no acabará con Navarro? ¿Quién sabe para qué Navarro y a qué representas? Sé de dónde viene. De las calles, como yo. Ella habrá empezado esto, pero yo le pondré fin. Nadie se ha enfrentado a la casa y haga Navarro, ya lo sabes. Siempre hay una primera vez. Imagino que volverá al carácter último. Está claro que más vale maña que fuerza. La Speedcar mejora las prestaciones del coche. Caramentos para conseguir Speedcars. Vale. Eh, Mac. ¿Dónde os habéis metido? Rap no tenía lo necesario. Hemos ido al concesionario a buscar unas ruedas todoterreno. Vale. ¡Oh, sí! ¿Este te gusta? Puedo dejarte pasta. ¡No! Tía, no hace falta. Tiraré de ahorros. ¿Cuál vas a elegir, Mac? ¡El Land Rover 1-10! ¡Uh! ¡No ha cambiado! El WRX STI, mi compacto deportivo preferido para ir por el campo. Tiene un agarre y un manejo geniales, pero mi culo se acordará de cada bache. Creo que yo ando más deprisa que ese trasto. ¡Ay! No pasa nada. No lo decía en serio. Ahora, tengo que machacar. ¿Corremos hasta el aeródromo? Jube por la calle y yo iré campo a través. A ver quién es más lento. En realidad, ¿por qué desestocas? ¿A qué te refieres? ¿Nos pagan una pasta? Podemos machacar a Navarro. ¿Qué hay de malo? Te conozco, Mac. No es tan simple. Lo detalle es una cruzada personal, pero no es tu caso. Hablemos claro, Jess. Cuando nos separamos no tenía nada. Hice trabandillos, gané pasta, a veces para la casa. Apostamos y perdimos. Has hecho lo que tenías que hacer. Venir a Estados Unidos ha sido una gran apuesta. Además, no se considera apostar si sabes que vas a ganar. Tú tienes tu negocio, Jess. No nos necesitas. ¿Por qué te aspecio? Alguien tiene que cuidar de Ty. Competir contra bandas para entrar en una cadera imposible. Y aquí está obsesionado con Navarro. Ty nos va a necesitar. ¿Crees que tenemos posibilidades? Tras lo que pasó, no supimos nada de él en sí. Ha vuelto porque cree que puede ganar. No dejaré que un hermano vaya solo a la vez. ¡Ay! Lo sabía. Los echabas de menos. Mira, Marcos, veré mientras no hagáis el idiota. Estoy por vosotros, no por la emoción. Te conozco, Jess. No podrás ir. Uh, ahí. Ja, ja, ja. Así. Ah, sí. ¡Ey! Lo admito, no creía que pudieras ganar. ¡Ja! Quien no arriesga, no gana. Lo que tú digas, pero me quedaré en el asfalto, gracias. ¡Hey, Rapp! ¿Qué pasa? ¡Bonito coche! ¿Por qué no te lo traes al canal? ¡Ahora voy! ¡Uf! Os he hecho este hueco para los tres. Dejad los coches aquí, si queréis. Tuneadlos, pintadlos, buscad vuestro estilo. Podéis probar a mejorar vuestros coches un poco, a ver si conseguís aumentar sus prestaciones. Tengo algunas piezas por el taller, pero dejad todo en su sitio, ¿vale? Ok, vamos a ver qué está disponible aquí. Vamos a ver este... Biblioteca de diseño. Como el juego todavía ha salido oficialmente, pues no hay nada disponible. Pero... Así que vamos a mirar este... Así que vamos a mirar este... A ver... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer por ahora? A ver... Minilos. ¿Qué hay en Minilos? Este es igual que el último Discord Speed, más o menos. En este sentido, pero jamás es así por ahora. Envolamos los cambios. A ver... Ya tenemos la suspensión. Ok. Vamos a ver el motor primero. ¿Cómo funciona esto? Estos son los Peace Car que tengo equipados. Estirando el motor y no pasa nada con esto. Ok. Me va a dar ayuda. Las Peak Car son las claves para poner a tope las prestaciones del coche. Todas las Peak Car tienen tres elementos. Nivel, Extra y Marca. El nivel de una Peak Car aumenta el nivel de prestaciones del coche, que refleja su potencia bruta. Cuando mayor sea la calificación de la Peak Car, más mejora la estadística de velocidad y la aceleración del coche. A cinco, Extra. Solicidad de aceleración, nitro, salto y frenos. Una Peak Car puede tener hasta tres extras. Combina los extras para maximar las estadísticas que quieras. A cinco marcas de Speed Car. Americana, Outlaw, Chidori, Nextech y Carbon. Las marcas tienen modificaciones de estadísticas. Combina marcas de Speed Car para conseguir modificaciones por marca. Ok. Combina tres o seis Speed Car de la misma marca para conseguir bonos por marca. Americana, nitro, más alto. Ok. Muy bien. Sí, pero... A ver. No tengo muchas opciones porque acabo de empezar el juego. Vamos a ver aquí esto. Aquí se produce la magia. Cuanto más ganes por ahí, más podrás hacer para mejorar tu coche. El estilo refleja tu personalidad. ¿Qué quieres transmitir? Podemos tintear, pero no tengo más cosas. Ya está todo cerrado. Suspensión que podemos hacer. Oh, eso está nice. La altura. A ver. Vamos a dejarlo un poquito altito allí. ¿Qué tienes, Brad? Hay dos bandas que merecen la pena en el desierto. La primera es una banda de carreras llamada Greyjard Shift, liderada por la Katrina. Un puñado de críos con ganas de morir y afición al drama. Mac, la segunda es para ti. La League 73, una banda de carreras liderada por un cabronazo llamado Udo. Les da por correr cerca del aeródromo y destrozar mis prototipos. Bueno, ¿quién va primero? Vale, Mac. Primero corremos contra las bandas y luego desafiamos a los jefes uno por uno. Deberíamos ganar la reputación necesaria para la carrera de los forjidos. No, que este es el... espérate, no. Spring todoterreno. Vamos a hacer ese. Hora de ver a la League 73 y desafiarla a una carrera. La League 74, una carrera de carrera de carrera. Los jefes con ganas del córido. Los jefes con ganas del становoso. Los jefes con ganas del cobre de carrera. Los Jfes con ganas de volumen. Los jefes con ganas de mover para las carreras. Los jefes con ganas de volumen. Los jefes con ganas de volumen. ¡Suscríbete al canal! ¡A 150 kilómetros por hora y a 3 metros de altura! ¡Gana a mis pilotos y hablaremos! ¡Gracias! 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 ¡Ya me cuesta bastante mantener a estos ríos lejos del aeródromo! ¡No los animes! Tengo que hacerlo, Rav, lo siento Y una mierda lo sientes Tienes razón No lo siento En fin, tú... ¡Machácalos de mi parte! Tengo que acabar a tope ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver que brota esta vez. Este, vamos para acá. Asalto y nitro, escape. Y cual es la marca? Acá no lo veo. Ah, no importa, aquí pago. Es pasable, lechón. Quizá al final podamos convertirte en un piloto todoterreno. Te equivocas, colega. Yo nací para esto. Oye, como tú digas. Eres de la banda de Rabel Loco. Para Loco Loco, lo que sabe hacer con un motor. ¿Esto te lo ha chivado él? Vente por los paneles solares alguna vez. Demuéstrame que no solo ha sido Potra. Ok, mejoras el nivel de prestaciones. Si quieres estar a la altura de esta banda urbana, necesitarás una ventaja. Visita un taller de tu nuevo para conseguir explicar que aumenta el nivel de prestaciones de tu coche. Esa, déjame ver. Vamos a luchar amistazas de taller del tuneo. Vamos a darle viaje rápido. Y a ver qué conseguimos aquí. Gasolera, si pasas por una gasolera. Ah, me dejaste leer, perdón. Esto es el taller de tuneo. Aquí puedes comprar nuevas speedcars o canjear fichas de piezas para conseguir la mejora perfecta. O sea, está bloqueada. Saludos, queridos pilotos. Os habla la guardiana. La calle está repleta de oportunidades y peligros. Hace dos noches, por sorpresa, un piloto desconocido ganó la carrera de Bumble. Los rumores dicen que ese resultado no es el que algunos querían. Y un piloto local que se hace llamar Cobra, terminó la noche en una ambulancia camino al hospital. Al ganador, la calle te dice, corre libre, con orgullo y vigila los ángulos muertos. Joder, estos no se andan con bromas. Ok, vamos para la siguiente carrera. Y está muy alto para mí. A ver. Concesionado, pero le vamos a darle aquí. Creo que es esto, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora todo bien con el juego. Me está gustando. Es mucho mejor de lo que yo pensaba. Este único detalle después es que tengo que tener la música apagada del juego para evitar problemas de copyright. Eso por lo tanto, pues van a escuchar mi propia música para tener algo en el fondo. Pero lo que quiero ver es más los detalles de modificar los carros. Hasta ahora me da la impresión que es igual que el último dispositivo que salió, pero no lo puedo mirar bien hasta que saque más piezas y llegue más adelante en las carreras. Bueno, arriba, vamos a empezar esta. Estoy un poco abajo, pero no importa. Ligue 73, escuchad. Soy Judo. Se acabó la amabilidad. Sacadlo, pero bien. Eso. Vamos, amigos. Dejad de ser buenos conmigo. ¡Nos vemos en la meta! El primero soy yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue así, Matt! ¡Hostia! ¡Sigue así! ¡Que no decaiga! ¡Ya casi está! Bueno chicos, parece que eres algo más que fachada. Y a ver que sacamos aquí, vamos por la izquierda. ¡Velocidad! ¡Vamos aquí para la izquierda! Muy bien, muy bien. ¿Qué más faltan? La banda ha empezado a animarte. Eso me pone de los nervios. ¡Ay! Siento ser tan increíble. Como si la presión de la casa para amañar carreras no fuera suficiente, coñazo. Te entiendo. Están jodiendo a todos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Dale a like si les gustó el video. Y suscríbete para nuevos videos como este. Y los veo a la próxima. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Gracias.